Presidente, la costumbre legislativa, salvo que el señor Secretario nos informe otra cosa, indica que las audiencias públicas se hacen bajo dos presupuestos, el primero de ellos que no se haya rendido ponencia y la segunda que se haga en la comisión respectiva. Hasta donde yo tengo entendido nunca se ha hecho una audiencia pública de ningún proyecto en plenaria de una de las dos corporaciones. Entonces quisiera preguntarle al señor Secretario cuál es la norma que autoriza hacer en plenaria una audiencia pública cuando además ya se ha rendido ponencia, porque lo que habíamos propuesto era darle trámite al proyecto o no darle trámite, abordar las solicitudes de modificación o aclaración y después seguir con el trámite en la plenaria. Pero no veo cómo se puede adelantar una audiencia pública en medio de un trámite ante la plenaria de la corporación. Entonces nos gustaría que sirviera al señor Secretario aclararnos ese punto.